Hey, ¿qué pasa gente? Estamos aquí un día más en el Wolfe's Day in the Old Blood y vamos a continuar la historia. Let's go. No hay otra alternativa, así que iremos por aquí. Está lleno de cucarachas. Bueno, porque está cerca, lo cojo. Pero no los voy a coger todos. Otra sala sí, tío. No quiero, la verdad. Pero... ¿Pasen para que pueda matarlo? Puedo pasar sin matarlo. No estoy, no estoy. Ah, tengo que pararlo. Sabía que había que... Ahí está. Ahí está. Ya, ¿qué tal? O sea, es que mueran, es que explotan. ¿Me puedo llevar el arma? Porfa. Ojo. No. ¿Qué más oro aquí? ¿Toma aquí? Uh. ¿El perro está durmiendo? No. Corre. No sé ni a dónde estoy yendo, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Hostia, que puedo matar. Me cago en la hostia. Yo. Yo. Agh. Durmiendo y corriendo. Energía. Vale. Entiendo. Si no lo hubiera matado, el tío me hubiera venido ahora. Entiendo, entiendo. 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 Un momento estoy por bajarle un poquito más el sonido al... Al esto. A mi micro. No sé cómo se me está escuchando ahora, pero es una prueba, así que... Se supone que... Se supone que debería escucharse el... Mejor. Má... Má... Májito. Ahí viene. Mira su aviso. Que peta. Que peta. Que peta. ¿Quieres esc negociar? Dios mío que solo tenemos pala. Que peta. Hay. ¡Boom! . . Qué majos, me dejan blindaje, son buena gente, en verdad. Nada, esto va a pasar. No pues eso, que en una destapada abrir la puerta así, lo vamos a reír todo, con lo que habrá detrás. Es por ahí. Yo no lo voy a leer. Hostia. Creo que de aquí vuelvo a donde estaba, solo que por el otro lado. Bien. Vale. Le he dado rota. Bueno, esto, oye. Arriba Es menos mal Voy a matar a todas las perras Voy a subir Pero, ¿por dónde? Entré Ah, mira Lárgate Vale, esto es técnica, venga Si no, hay que tener electricidad Cae Voy corriendo ¿Lo puedo ejecutar? No, no, no Lo que no deja No deja armadura Comida y salud No lo... Son las celdas ¡Gracias! 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 ¿En serio? La demencia no... ¡Uh! Mejora de salud No, bueno caída, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te encontré! Curioso Me gustan los enfrentamientos, te me hacen gracia No, por aquí ¡Dios! ¡Ese perro es garante de la leche! ¡Canté! ¡Canté! ¡Para va a ser! ¡Sorbitante de la leche! ¡Canté! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No he vuelto por aquí! Empezamos con los comandantes Dolor Por aquí me estoy alejando del otro No se no hay Cienciador roto No Tengo que matar el Dios En serio no te podes agarrar Ya Y como su crack Se me esta liando Más de lo que querido Si Joder bro Huevo Tengo que matar al Tío Vení, vení No, no, no No, no No, no Número Falta uno, debería escutar uno Joder, se me llevan pero mucho Que mierda tío Mira son bien majos y no me activan la alarma Ah Claro Perfecto Buena 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 Eso sí, doy la sangre, suelta ahí. No, 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 no. Y bueno, vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.